En las últimas 24 horas se han realizado 1.255 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando dos de ellos resultados positivos a coronavirus. El primer caso positivo del día de la fecha corresponde a un vecino de la ciudad de Clorinda que consultó a la guardia del hospital por dolores musculares, siendo hisopado y arrojando resultado positivo a coronavirus. La segunda detección del día corresponde al caso sospechoso informado en el día de ayer de una mujer de Formosa, Capital, que estaba en cuarentena por ser contacto estrecho de un caso positivo previo. En el día de la fecha se darán de alta médica a 44 pacientes, siendo ellos 9 pacientes del hospital interdistrital de contingencia COVID-19, 23 pacientes del centro de atención sanitaria número 11 de Formosa, Capital, 2 pacientes del centro de atención sanitaria número 15 de Clorinda, 5 pacientes del centro de atención sanitaria número 4 de Clorinda, 3 pacientes del centro de atención sanitaria número 10 de Ingenieros Juárez y dos pacientes del Centro de Atención Sanitaria Nº 7 de Ingenieros Juárez.